Ejercicio 7. Una cuerda está atada por un extremo a un punto fijo. El otro pasa por una polea que se encuentra a 5 metros del extremo fijo y lleva una carga de 2 kilos. La masa del segmento de cuerda comprendido entre el extremo fijo y la polea es 0,6 kilos. Básicamente acá lo que tenemos es una soga no ideal, que va medio en contra de lo que ya veníamos haciendo de dinámica. Pero bueno, tenemos un pedazo de soga, una polea y una cajita acá. Bueno, ¿qué me piden? Hacer un esquema del sistema y encontrar la velocidad de propagación de las ondas transversales a lo largo del acuerdo. Ok. Bueno, entonces lo que vamos a calcular acá es la tensión que está ejerciendo esta cajita, básicamente. ¿Está bien? Bueno, voy a suponer este sistema en equilibrio claramente. En realidad no es mucha suposición que digamos porque eso está fijo a una pared, ¿no? Así que, si encontramos la tensión acá, sobre esta cajita, estamos encontrando la tensión acá porque son pares de interacción, ¿no? Así que, vamos a poner un sistema de referencia. Ok, voy a ponerlo acá, así ya lo uso para las ondas, directamente. Y bueno, en base a eso vamos a hacer un DCL de la cajita, que va a ser una tensión y su peso. ¿Está bien? Hacemos un paso de newton para averiguar que la tensión es, en este caso, igual al peso de la cajita porque está en equilibrio, ¿no? Buenísimo. Así que, esta es la tensión, que no le voy a poner T para que no se confunda con periodo. Ahora que lo pienso, voy a ponerle fuerza. ¿Está bien? Bueno. Ahora, saqué esto, pero el módulo es lo mismo que esta. ¿Está bien? Porque son pares de interacción. Entonces, ya teniendo esto, podemos encontrar la velocidad de propagación. ¿Está bien? Porque la velocidad de propagación, que se podía encontrar como la onda por frecuencia, también se puede encontrar en una soga tensa como la raíz de la fuerza sobre la densidad lineal. ¿Está bien? Así que, en este caso, sería la raíz del peso de la cajita sobre la densidad que se puede pensar como esta longitud que está acá. Sobre la masa de este pedazo. ¿Está bien? Así que esto tiene una masa M, digamos. Así que esto me va a terminar dando la masa sobre la longitud. No, la longitud sobre la masa. Masa sobre longitud. Y bueno, esto me va a terminar dando, si reemplazamos numeritos, 2 kilos. La longitud sobre la masa de este pedazo de soga, que es 0,6 kilos. Buenísimo. Esto me queda metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Raíz de esto es efectivamente velocidad. Así que, veamos. Queda 2 por 10 por 5 dividido por 0,6. Raíz de esto es 12,9. Buenísimo. Esa es la velocidad de propagación. Y en el B me dicen, suponer que una onda armónica de 10 a la menos 3 metros de amplitud. O sea, un milímetro. Y 0,3 metros de longitud de onda. Se propaga por la cuerda. Escribir la ecuación de la onda. Ok. Esto lo voy a pensar así. Puedo poner seno y puedo no poner un desfasaje. Simplemente porque no tengo ninguna restricción sobre condiciones iniciales. ¿Está bien? Buenísimo. Entonces. ¿Qué tenemos por acá? En realidad, hay una restricción en cuanto al desfasaje. Acá. ¿Por qué? Segundito. ¿Quiero pensar eso? No, no hay ninguna. No, no. Frashe cualquiera. Entonces. Esto es para cómo me queda. 10 a la menos 3. O sea, un milímetro. Por el seno de Kx. Que K lo puedo averiguar. Como 2pi sobre el lambda. O sea, sería 2pi dividido 0,3. 20,94. 20,95. Ah, 20,94. 20,94 sobre metro. Se me queda 20,94 sobre metro. Por x menos omega. Que el omega lo tendría que encontrar en base a la frecuencia. ¿Está bien? En la velocidad de propagación dijimos que es lambda por frecuencia. La frecuencia la puedo encontrar como velocidad de propagación sobre lambda. Y omega no es otra cosa que 2pi por frecuencia. Así que va a ser 2pi por velocidad de propagación sobre lambda. Que me termina dando. 12,9. Dividido. Punto 3. Por 2pi. 2,70. Ok. 2,70. 2,70. 2,70. Sobre segundos. 1,17 sobre segundos por t. ¿Está bien? Buenísimo. Después me dice hallar la velocidad transversal máxima de cualquier punto de la cuerda. Recordemos que esto es la ecuación de la onda. Vamos a derivarla en el tiempo. Y esto me da la velocidad transversal. ¿Está bien? Derivar esto en el tiempo sería omega a por el coseno de kx. Porque la acá me salió así. kx menos omega t. Me olvidé un menos acá. Pero bueno. Maximizar esto. Encontrar el valor absoluto del máximo de esto sería el omega a. Está bien. Esto puede valer como mucho 1 o menos 1. En cuyo caso me queda omega a o menos omega a. Es lo mismo. Así que la velocidad transversal máxima. Velocidad transversal máxima me termina dando omega a por a. Que sería la amplitud de 10 a la menos 3 metros. Por 2,70. Se me ha terminado dando 0,27 metros sobre segundo. Bueno. Después me piden que encuentre la potencia media de la onda. Que potencia media es esta ecuación. La potencia media es 1 medio por amplitud al cuadrado por pulsación al cuadrado por mu por la velocidad de propagación. ¿Está bien? Bueno. Bárbaro. En este caso sería 1 medio. Por 10 a la menos 3 metros. Todo todo al cuadrado por omega al cuadrado. ¿Qué cuánto valió omega? 2,70,17. Sobre segundo al cuadrado. Por mu, que creo que no la calculé nunca. Pero era la masa de ese pedazo de soga sobre la longitud. Era 0,6 kilos sobre 5 metros. Por la velocidad de propagación que era 12,9 metros. Buenísimo. Entonces. El numerito me va a terminar dando medio por. Por 2,70,17 cuadrado por 0,6 por 12,9 y o 5. 0,0056. No. 0,056. Fíjense las unidades. Me queda. Metro cuadrado. Por kilogramo. Por metro. Dividido segundo cuadrado. Dividido metro. Dividido segundos. Está quedando. Kilogramo. Metro cuadrado. Sobre segundo. Al cubo. Está bien. Esto lo vimos. Muy por arriba. Esta unidad. Porque fíjense que. Esto que está acá. Es Joule. Está bien. Y esto que está acá. Es segundo. O sea. Joule sobre segundo. Era la unidad de. Potencia. Que es el Watt. Está bien. Así que esta me está dando en. Watt. Está bien. Buenísimo. Gracias por ver el video